¿Cómo están, cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de MX para iniciar el día bien informado. Chicharito anotó su gol 15 en la temporada con esta definición muy a su estilo. Sin embargo, el Galaxy empató a un gol con los Sounders. Efraín Álvarez jugó 63 minutos y Jonathan 78. El Galaxy está obligado a ganar su último partido si quiere jugar playoffs. En el Huesca ya nadie estaba contento con Nacho Ambrís. Quizás la idea de Nacho no ha terminado de calar en la plantilla. En el último mes y medio no estábamos contentos con lo que estábamos viendo. Ninguno estaba contento, dijo el director deportivo del equipo español. Para Bruno Lagi, Raúl Jiménez es un buen ejemplo de lo que debe hacer un delantero. Es un buen ejemplo de personalidad. Corre y cree que la pelota irá hacia él y anotará. Es por ello que Raúl es el ejemplo de lo que un delantero puede hacer, dijo el entrenador de los Wolves. Mientras sigue sin acumular minutos, en Europa y también en nuestro país, los medios ya hablan de que el Getafe terminará en el mercado de invierno el préstamo de José Juan Macías. Medio Tiempo dice que Chivas ya tiene conocimiento de esto y lo tienen contemplado para reforzar al equipo en el próximo mes de enero. De acuerdo a ESPN, la Federación Mexicana de Fútbol protestará la decisión de la FIFA pues consideran exagerado el castigo al no haber llegado al paso 3 del protocolo que es enviar a los jugadores al vestidor. Se espera la respuesta de FIFA en los próximos días. Finalmente, Alexis Vega podrá regresar a las canchas. Chivas informó que el atacante recibió el alta deportiva por lo que podrá ser utilizado por Leaño para el partido contra el Mazatlán luego de haber estado fuera por un esguince sufrido con la selección. La Liga MX sigue en contra de la discriminación y ahora el Estadio Morelos en la Liga de Expansión fue vetado por un partido a causa del grito que apareció en el partido entre el Atlético Morelia y Pumas Tabasco. Además de Guillermo Ochoa y Santiago Solari, Juan Reynoso y Javier Aguirre, entrenadores de Cruz Azul y Rayados respectivamente, fueron nominados por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como parte de lo mejor del 2021. Carlos Vela seguirá con su regreso poco a poco y volverá a ser suplente con el LAFC cuando enfrenten a Vancouver. Fue muy bueno tenerlo en el partido por 15 minutos. Está listo para darnos una jugada o algo especial. Todo el mundo sabe que tener a Carlos en esa posición para nosotros puede hacer diferencia. Es algo que pagará dividendos, dijo Bob Bradley. La selección de Estados Unidos anunció que los boletos para el partido contra México del próximo 12 de noviembre se han terminado, por lo que habrá lleno en el TQL Stadium de Cincinnati. En el último partido del eliminatorio en Estados Unidos, México ganó por 2 a 1. Florian Thoban no entrenó una vez más al parejo de sus compañeros en el inicio de esta semana, por lo que finalmente no podrá jugar en la última jornada cuando Tigres se enfrente a Bravos. Thoban no juega desde la jornada 10 y se espera que regrese para la liguilla. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks MX. Yo soy Leslie y nos vemos la próxima. Paraez el entrepreneurial. Edición video y nos vemos la próxima. Tات vive en el hegen... ¡ you right! ¡Gracias!